hola qué tal buenas tardes bueno mi nombre es flora y en este canal nosotros aprendemos un poco sobre la cultura colombiana el día de hoy voy a enseñarles un poco sobre bueno estamos en este momento en manáure esto es una aquí se hace la sal sí la sal marina la que viene directamente del mar sí pero en este vídeo además de mostrarles un poco sobre el paisaje colombiano voy a explicar un poco qué significa qué quiere decir carol g en la canción te cuje vale bueno en la primera parte del coro sobre todo cuando ella dice bebé bebé lo usamos nosotros en antioquia de manera cariñosa para decirle podemos usar bebé con una amiga con el novio con un familiar pero en la canción parece que se usa de forma sarcástica la segunda parte dice que fue bueno que fue nosotros lo usamos en antioquia como sinónimo de qué pasa o qué pasó la siguiente frase de la canción de carol es no pues que muy traga hito pues es una muletilla que nosotros usamos en antioquia tú para sonar más nativo simplemente la usas no significa absolutamente nada dos cuando dice traga hito es una forma de decir enamoradito traga o es enamorado la siguiente frase es que haces buscando melado si que haces buscando melado porque ahí no pronuncian la de buscarle el lado a alguien es querer entablar como una conversación con esa persona tú puedes buscarle el lado a alguien para querer solucionar algún problema pero también puedes buscarle el lado a alguien en modo de pelea que deje de estar tirando bueno en esta parte lo que quiere decir es como deje de lanzar indirectas llegamos a la parte donde dice tú buscando por fuera la comida hace referencia a la infidelidad yo pensando que era monotonía como que idiota que soy cuando dice yo me puse triple m nosotros en antioquia o bueno creo que en varias ciudades de colombia se utiliza triple m como para decir triple mamacita sí sin embargo ellas en la canción le dan otro significado más buena más dura más en la última parte de la canción ella hace una seña Shakira que dice te cuje al final esta seña quiere decir o nosotros la acompañamos generalmente de una palabra que es baila sí que quiere decir no hay solución no hay nada que hacer bueno eso es todo me despido espero que hayan aprendido mucho acerca del significado de la canción de te cuje